Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. La élite rusa ya no cree que Putin pueda ganar el conflicto en Ucrania. Solo esperan que Rusia pierda sin humillación. Muchos miembros de la jerarquía política y empresarial están cansados de la invasión y quieren que termine. Aunque dudan de que el presidente vaya a detener los combates. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La élite rusa está cada vez más preocupada por las perspectivas del conflicto en Ucrania, del presidente Putin e incluso los más optimistas consideran que el mejor resultado para el Kremlin es un conflicto congelado. Muchos miembros de la élite política y empresarial están cansados del conflicto y quieren que termine. Aunque dudan de que Putin detenga a los combates. Según siete personas familiarizadas con la situación, que pidieron no ser identificadas porque el asunto es delicado. Aunque nadie está dispuesto a enfrentarse al presidente por la invasión, la creencia absoluta en su liderazgo se ha visto sacudida por ella, dijeron cuatro de esas personas. La perspectiva más favorable serían unas negociaciones a finales de año que lo convirtieran en un conflicto congelado y permitieran a Putin proclamar una victoria bíblica a los rusos. Al retener parte del territorio ucraniano arrebatado, dijeron dos de las personas. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Los ataques con drones en territorio ruso son cada vez más frecuentes. Moscú culpa Kiev, que niega tener nada que ver, aunque no oculta su satisfacción. Uno de los más usados es el UJ-22, de fabricación ucraniana. Es un dron de cinco metros de envergadura, es grande, tiene una autonomía de 800 kilómetros, puede volar en modo controlado hasta 100 kilómetros. Y a muy baja altura, lo que complica que pueda ser derribado por las defensas antiaéreas. Su autonomía permite atacar lejos de la frontera y tiene varios objetivos. El efecto de demostrar que son capaces de llegar hasta la propia capital rusa, pero luego también hay otro efecto y es devolverle un poco la pelota de lo que está haciendo Rusia sobre Ucrania a la hora de saturar sus defensas antiaéreas y obligarle a consumir unos misiles antiaéreos que cada vez son más escasos. Estados Unidos pide a Ucrania que no ataque territorio ruso. Para Reino Unido es la respuesta a meses de invasión. Hasta ahora la Unión Europea se ha mantenido al margen. Para Rusia sería una excusa el decir, estáis facilitando a mi enemigo un armamento con el que me puede golpear en mis ciudades. Pero siendo un material de origen ucraniano, poco puede decir. Los expertos creen que es poco probable que estos ataques provoquen una escalada en el conflicto. Buenas tardes Marta, gracias por tenerme otra vez en tu programa. Gracias a ti por estar aquí con nosotros Jorge. Comienza la gira europea ya desenviado de China, Li Hui, primera parada en Ucrania, va a hablar, bueno no sabemos muy bien si va a hablar con Zelensky o no, porque no hay confirmación de momento, tampoco hay confirmación sobre si va a hablar con Vladimir Putin o no, pero sí que sabemos, aunque todavía no confirmado por el gobierno chino, lo que se dice en medios de comunicación es que visitaría Ucrania, Alemania, Francia, Polonia y Rusia. ¿Qué podemos esperar Jorge de esta visita? ¿Algo más allá de algo puramente diplomático o vamos a llegar a algún tipo de acuerdo o de avances significativos en las negociaciones entre China y Ucrania, haciendo un poco China de mediador con Rusia? Bueno, sobre el viaje de, como has dicho muy bien, de Li Hui a Kiev y tú también lo has dicho, es muy importante, no es una visita a Ucrania, es una gira europea y el diablo está en los detalles. La gira europea está organizada de tal forma que comienza en Kiev, sigue en Varsovia, París, Berlín y donde termina, termina en Moscú, es decir, en Rusia, el gran socio actual de China. Por lo tanto, da toda la impresión de que Li Hui va a sondear el estado de ánimo del gobierno ucraniano de Zelensky, va a escuchar a los más importantes países europeos y con toda esa información recogida va a sentarse con la diplomacia rusa para ver si hay realmente posibilidades de que pueda jugar ese papel de intermediación que China ha dicho que estaría dispuesto a jugar. Yo soy escéptico, ya te lo digo Marta, porque Zelensky viene de su propia gira europea de estos últimos días, donde ha dicho, en Roma, dijo, que él tiene preparado un plan de paz de 10 puntos, pero que no nos lo puede contar todavía y que no le va a gustar nada a Moscú y que además si Moscú no lo acepta, no hay nada que negociar. Lo cual, pues habla muy poco en favor de que en Kiev vaya realmente espíritu negociador, porque claro, poner por delante un plan de paz que no es público, como los 12 puntos que China hizo públicos hace ya algunas semanas y además dice que son condiciones innegociables y que no le van a gustar a la otra parte, no parece que ese sea el mejor clima para empezar una negociación. Creo que sobre el tema del posible acuerdo, lo más interesante de estas últimas horas, de esta última semana, es que el ruido en Estados Unidos, y cuando hablo del ruido estoy hablando de declaraciones públicas del secretario de Estado de Estados Unidos, es que si falla esta supuesta contraofensiva que Ucrania lleva anunciando desde el mes de febrero, esta va a ser probablemente la última oportunidad militar de Ucrania que Estados Unidos y Occidente esté dispuesto a apoyar. Por lo tanto, no pinta muy bien para la situación de Ucrania, porque en Estados Unidos quieren salir de este, como dijimos la semana pasada, atolladero en el que están metidos, la campaña electoral está bien en marcha, y en el terreno militar estamos viendo que hoy mismo ya están anunciando las tropas ucranianas, se están retirando de Marinka, se están retirando de Bakhmut, ayer en los bombardeos nocturnos, que ya se están convirtiendo habituales de misiles de Rusia sobre Kiev, han destrozado por primera vez una unidad de defensa antiaérea Patriot americana, al lado del aeropuerto de Kiev, el aeropuerto parece ser que no ha quedado en condiciones muy buenas, y el día 13, el sábado, vimos estas imágenes sobrecogedoras y espectaculares del bombardeo ruso, sobre un almacén de municiones y armas y petróleo en la ciudad de Khmelnytsky, donde parece ser que los ingleses habían creado un punto de recogida de las nuevas bombas de uranio empobrecido, que están enviando a Ucrania y la nube de la explosión realmente sobrecogedora, invito a todos nuestros oyentes que lo busquen en internet, y se habla de que se han perdido 500 millones de dólares en municiones de Occidente entregadas en Ucrania en un solo golpe militar, aparte del hecho de que parece ser que esa ciudad ha registrado un 3,5% en la escala Richter de movimiento de tierra, y han aumentado por la presencia de uranio empobrecido, las dosis de radiación de rayos gamma en todo el oeste de Ucrania. Por lo tanto, si la diplomacia china sigue a lo suyo, sigue haciendo su trabajo, hace una visita que concluye en Moscú, lo cual en sí mismo es muy significativo, Zelensky no parece dar señales que quiera entrar en serio a una negociación por las cosas que dice cuando viaja a Europa, y vemos que Estados Unidos cada vez está más impaciente mientras militarmente los rusos van avanzando en sus objetivos militares, ese sería mi resumen de la situación. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.